Vamos a comer, espero ahora ya Federico. Bueno, a mirar comer en realidad. De lejos, aunque sí. Vamos a Cañete con Hernán Medrano. Adelante Hernán, buenos días. Federico, Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. No estamos tan lejos, ¿ah? Estamos cerca relativamente. Es verdad. Cerca de dos horas de Lima, así que Verónica, Federico, ustedes pueden venir. Acabó la vez en el río Cañete y la oferta culinaria desde este mes son los camarones, Federico. Y lo que vemos en estos deliciosos potajes que observamos de los emprendedores y restaurantes es que desde hoy día los visitantes, los turistas, las personas que vengan a Cañete puedan disfrutar de estos deliciosos camarones en una variedad de platos y potajes. Vamos a ver, tenemos un... Acá tenemos un picante de camarones, chupe de camarones. Acá también tenemos un famoso chupe de camarones tradicional de nuestro río Cañete, un chicharrón de camarones acompañado de sus riyucas netamente cañetanas. Luego tenemos la sopa seca de camarones. Tenemos tortilla de camarones, chaufa de camarones. Todo un bufé, Verónica, Federico. Tortilla de camarones. Federico, Verónica, ahora sí me aseguré mi tenedora en las transmisiones anteriores que escondían los tenedores. En tu bolsillito, pues tienes que andar tu tenedor. Así que ahora sí traje mi tenedor, pues Federico, para darle trámite. Claro, para verificar la información hay que verificar. Esto se come con la mano, ¿ah? Claro. Unos enormes camarones que ya se levantó la veda. Esos son todos los camarones que se durmieron, se los llevó la corriente. A usted que le encantan los camarones, está cerca de Cañete, así que le invitamos para que pueda venir. Esa yuquita frita también. Esto es chicharrón de camarones. Sí, chicharrón de camarones. Bueno, invitamos a todos a venir a Cañete a conocer. Estamos a dos horas de Lima. Podemos venir a disgustar de la variedad de camarones y muchos platos más que hoy en día no hemos podido, no nos ha alcanzado el tiempo para poder promocionar más, porque aparte de eso hay picantes de camarones, camarones al jugo. Picantes de camarón es muy rico. Y muchos platos más. Claro. Qué rico el picante de camarón. Bueno, Federico, desde diciembre hasta abril, prácticamente se procede con la B en el río Cañete. Durante esos meses está por vida, la captura, casa, comercialización. Ah, claro, ya estamos dos de abril. Perfecto. Ahora, hay que aprovechar que ya no hay la marea de carros. La marea de carros ya no está en la carretera, así que podemos ir más rápido. Bueno, dentro del límite de velocidad, por supuesto. Venga usted, Federico, Verónica, nuestros amigos, ya saben que estamos cerca, Federico, imagínense, mire. A ver, ¿qué es esto? Esto es una copa, es un cóctel enorme. Cóctel de camarones. ¡Ah, no! Aquí está la... El cóctelón. Aquí está la autora. Cuéntanos, ¿qué vemos? Bueno, ese cóctel de camarones está hecho a base de palta. Hemos innovado un poquito poniéndole unas pequeñas bolitas de papa de causa con una salsa golf y colitas de camarones. ¿Alcanza para el médico? Por supuesto, se lo pueden llevar a Lima. Pero sí, ahorita empezando la levanta de Veda, entonces ya tenemos acceso a los camarones, entonces podemos preparar infinidad de potajes de camarones, en especial un cóctel que podría ser como una entrada. Federico, los clásicos. ¡Qué salida! Los camarones de desayuno están las torrejitas de camarones, esas torrejitas, Federico, acompañado de su café que tanto le gusta a usted. Por ahí lo vimos. Aquí está la torrejita, Federico. ¡Corre! Ya se me perdió nuevamente el tenedor. Ahí está. Ahí me esconde los tenedores, ¿ah? Ahí está, qué... ¿Y que son solo de colitas de camarón? Fíjese usted, Federico... Sí. Sí, precisamente son colitas de camarones, las que se preparan... Otro acompañamiento, una papa... No veo por el baño, pero... ¡Tortillo! Ahí está, mira, como sándwich. Una papa salteada. Una papa salteadita, ahí, con su café. De camarón, qué delicia. Ajá, exacto. Y ahí está el cafecito, cómo no... Federico, mire lo que vamos a observar en estos momentos. Vamos a presentar el flameado de camarón, que nos realizan aquí, que es una preparación rápida. A ver, claro, porque... Hola, Hernán, ¿qué tal? Se descoraza los camarones, tiene una salsa, y va directo a la sartén, ¿no? Tú ponen la salsa, ¿qué le echamos? Sí, ¿qué tal Federico? ¿Qué tal Verónica? Hola, Hernán. Estamos preparando unos ricos camarones salteados al pisco, es el nombre correcto de este plato. Es un plato de autor de la cocina de Plaza Restaurant. Como pueden ver, mire, en menos de 45 segundos, porque el tiempo en televisión, igual que en la cocina, es rápido, porque todos queremos comer rápido. Pero sí, ¿no, Federico? Claro, rápido y rico. R con R. Y le das una flameada más al plato, le das un... Atento con eso, Federico, hay que tener cuidado. Sí. Este es el tradicional flameado del camarón. Flameado del pisco camarón y iba. Cuidado que... ¡Delicia! ...te flamea, ¿verdad? Y con su yuquita, pues qué delicia. Iris, qué delicia. Una delicia, verdaderamente, este flameadito de camarón. Exactamente. Hola, Verónica, Federico. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Contentísimos nosotros acá de que estemos reiniciando la venta de nuestra especie más valiosa de acá, de nuestro Valle Bendito, ¿no? Y hoy día nos iniciamos correctamente a empezar a vender los camarones. Ahí tenemos unos ricos camarones flameados al pisco. Bien. Bien, entonces, Federico, ya está la oferta culinaria, están los camarones y terminamos. Estamos en Cañete, Cuny, capital del arte negro, y no podemos dejar de ver nuestro festejo, nuestro arte, nuestra cultura. Para bajar el peso ganado con los camarones. Ustedes lo encuentran aquí, en la provincia de Cañete. Estamos precisamente aquí con el primer regidor. Gracias por acompañarnos. Estamos ya cerrando esta transmisión con estas delicias y la gastronomía aquí en nuestra provincia. Sí, saludar a Federico, a Verónica, agradecerte a ti, Hernán, porque hoy día se está levantando la veda de nuestros queridos platos que hacemos en el camarón. Bien, entonces, invitamos a toda la población, ¿no? Invitamos a todos a saludar. Bienvenidos a Cañete. Claro. Volvemos con ustedes ahí en estudio. Vamos. Ese movimiento de caderas, ¿cómo no quedarse en Cañete? Pero nosotros tenemos que mover también las caderitas e irnos a la pausita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!